presentar y hacer la entrega del Cuarto Premio Nacional de Periodismo de Datos de la República Dominicana. Nosotros confiamos que la liberación de los datos abiertos a través del Portal Nacional de Datos Abiertos, confiamos en que la apertura de datos contribuya con la transparencia, contribuya con la rendición de cuentas, contribuya y propicie una mayor confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Por eso, trabajamos día a día para hacer público estos datos, para que los mismos estén disponibles en formatos abiertos y sean accesibles para todos, para que puedan generar nuevos conocimientos y nuevas soluciones que impacten y resuelvan las problemáticas sociales, las problemáticas económicas. Gracias por ver el video.